Soy un enfermiado, me dijo, mi madre que da ¿Dónde está? Bueno pues estamos iguales, vamos a dar inicio hoy Vamos a dar inicio hoy a la presentación de los hombres de la Siongalli Presumiendo a las demás dos hombres de su casa Y esta noche en los super especiales Vamos a dar inicio hoy a la presentación de los hombres de la Siongalli Y esta noche en los hombres de la Siongalli Hoy en el primer aniversario, Sonidos Somos Uno Hoy en Puerto Romero Hoy en la participación de los Sonidos de la Siongalli Hoy en la participación de los Francisco Flores, Sonidos Mateta Esa noche en la participación, Ricardo García, Sonido Casanova Imagínense que la presentación de los hombres de la Siongalli Y esta noche en la participación de los hombres de la Siongalli Unifor es el dominante de la esencia de una cosa. Energía es música en tu marco lleno. La energía es sonido. La energía es poder. La energía es energía. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo